La marca Creative ha regresado al campo de los auriculares supraurales con un lanzamiento de los Creative Zen Irith, unos auriculares que llaman la atención por su precio, pero ¿qué tal son? En este vídeo te quiero contar qué me pareció estos auriculares. En la caja encontramos los auriculares, bolsa de transporte, cable de carga de 0,8 metros y un cable jack 3.5 de 1,2 metros y guía rápida. El diseño vale la pena mencionar su comodidad y lo sientes nada más al colocártelo porque se ajusta perfectamente a la cabeza sin presión. Y la diadema no hace que los auriculares presionen los oídos. De hecho la diadema está cubierta de acolchado suave con materiales de cuero sintético con mucha elasticidad, perfecto también para personas que tienen cabeza un poco más grande. Otro punto importante es el peso, 271 gramos, perfecto para transportarlo. Los auriculares están cubiertos también de piel sintética, son muy cómodos y en el centro hay una especie de espuma. No es enorme pero justo para nuestros oídos, ajustándose perfectamente y esto permite usarlo durante horas y esto es importante cuando se trata de auriculares. En cuanto a los botones y conexiones tenemos el auricular derecho, botón cancelación de ruido, LED indicador, puerto jack 3.5, botón de encendido y botón de subir y bajar el volumen. Y en el auricular izquierdo, LED indicador de carga, puerto USB que solamente es de carga y lamentablemente no tenemos gestos, solo control mediante botones. También tenemos micrófonos que nos ayudarán a captar el sonido ambiente y cancelarlo y además también para usarlo para nuestras llamadas. Pero que en lo personal no destaca, no me gustó. En cuanto al sonido brinda una excelente claridad de audio, son nítidos y precisos y se siente bien al usarlos. Con controladores de neodimia de 40 milímetros y se nota esta calidad. Siento que a veces no es tan bueno en los bajos, hay algo pero no termina de convencerme. No soy un experto en la música pero se nota y no digo que sean malos, se escucha bien pero que son detalles que quizás, que debes de tener en cuenta, no son muy importantes quizás en nuestro día a día. Partiendo que estos auriculares cuestan menos de 100 euros y tienen una cancelación de ruido decente. No es uno de los mejores ni los más poderosos pero funciona muy bien, bloqueando una cantidad razonable de ruido ambiente. Y un problema que te puedes encontrar en tu día a día es que al retirarte los auriculares no se pone pausa automáticamente. Tienes que presionar el botón play o pausa que tienes en el botón del auricular derecho. También tenemos Creative SXFI o Super XFI y esto hace que lo que escuchas suenen como si estuvieran sonando a tu alrededor. Parecido al sonido 7.1 que brinda una experiencia espacial. Pero ojo, esto no funciona en servicios de streaming como Spotify, Apple Music, YouTube, etc. Lo único que puede funcionar con SXFI son tus archivos multimedia que tengas descargado en tu dispositivo y usando la aplicación oficial de Creative XFI disponible para Android y iOS. Simplemente tienes que hacer una configuración sencilla para poder empezar a usarlo. Tenemos dos modos, cancelación de ruido que bloquea la entrada del sonido ambiente y sonido ambiente que es lo contrario que te permite escuchar tu entorno. Y la verdad funciona muy bien y podemos pasar entre estos dos modos mediante el botón que encontramos en el auricular derecho que vamos a ver ahora. El botón encendido, por ejemplo, si lo presionamos por 5 segundos empezará a parpadear el LED indicador de color rojo y azul. Luego nuestro dispositivo lo buscamos por Zen Hybrid y cuando se conecte el LED pasará a color azul. Si presionamos por 3 segundos es para encenderlos y si está sincronizado un dispositivo se mantendrá el color azul. Si presionamos por 4 segundos es para apagarlo y el LED será de color rojo y luego se apagará automáticamente. El botón de cancelación de ruido, si lo presionamos una vez pasaremos de cancelación de ruido activa, encendido o apagado. Sabemos que está encendido si el LED está activo de color azul. Si presionamos dos veces el botón de cancelación de ruido pasamos a sonido ambiente. Estos modos además te lo indicará por voz cuando vayas cambiando. En cuanto al botón de encendido, si le damos un toque pasamos a play o pause. Presionando 2 segundos llamamos al asistente de voz de Siri o Google Assistant. Botón más para subir el volumen o si mantenemos presionado 2 segundos es para pasar a la siguiente canción. Y botón menos para bajar el volumen o 2 segundos para pasar a la canción anterior. Las llamadas también lo podemos controlar mediante el botón de encendido con un toque responder o colgar. Con dos toques llama al último número que llamaste o te llamaron. Y si presionamos 2 segundos es para rechazar una llamada. En cuanto a batería, los Zen Hybrid también destaca con 37 horas con cancelación de ruido apagado y 27 horas con cancelación de ruido activa. Unas cifras excelentes, perfectas para viajar porque nos aporta más de un día de duración. La carga tarda aproximadamente 2 horas y con 5 minutos puedes tener hasta 5 horas y puedes hacerlo mediante carga rápida. Y usando el cable que viene incluido, puedes obtener un mejor rendimiento si lo usas mediante cable. Aunque sin cancelación de ruido activa, pero que viene muy bien por ejemplo cuando nos quedamos sin batería. Y la cancelación de ruido sería pasiva y no lo hace nada mal. Podemos saber el nivel de batería por el LED indicador. Si está en verde está completo, si está rojo está al 50% y menos de 10% parpadea el LED de color rojo. Y para finalizar, ¿vale la pena estos auriculares de Creative, el modelo Zen Hybrid? Para empezar se vende entre los 80 a 100 euros en Amazon y los enlaces los dejaré en la descripción del video por si interesa. Y dadas las características, comodidad, calidad, en general es un precio realmente excelente. Podría convertirse en tus auriculares favoritos de tu día a día sin problemas. Por tener un diseño liviano y plegable para llevarlo donde sea sin ocupar mucho. Aunque su cancelación de ruido no sea uno de los mejores, pero hace bien, hace un trabajo decente. Simplemente debes tener claro que no te aislará completamente del ambiente. El micrófono no es una de las mejores en llamadas, se escucha lejos sin calidad. Peor si hay ruido ambiente o de viento, así que ojo con eso. Otro punto importante es que no tenemos una aplicación para configurar o personalizar el ecualizador, por ejemplo. Y esto nos ayudaría y haría que los Zen Hybrid sean algo especial y que no debe pasar por algo. Así que esta fue mi experiencia y espero que te sirva al elegir estos auriculares que sin duda en calidad-precio no están nada mal y debes de tenerlo en tu lista. Ya sabes que puedes apoyar el video dejando un like. Y de paso también agradezco a la marca Creative por ofrecerme estos auriculares y poder mostrárselos a ustedes. Así que esto es todo, ya sabes que puedes apoyar el video dejando un like y suscribiéndote al canal. Cuídate mucho, un saludo, chao.